¿Qué hay? Vamos a ver las imágenes de Jocelyn Rodríguez. De la cuerpa. Desde la clínica que entiende. Entrevistar a Patricia y a Jonathan por el nacimiento de su hijita bebé. Vamos a verlo. Y no se saben lo que le ha pasado. ¿Qué le ha pasado? Ay Dios mío, vamos a dar un adelanto. Vamos a ver, ¿qué es eso? Hay un adelanto, así mira. Vamos a preguntar a ver si nos dan acceso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿usted? Y nosotros venimos a grabar, ¿usted ha escuchado de la hija de Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzbrugge? Sí, sí, está aquí en la habitación. Ya nació, ¿verdad? Ya nació. ¡Qué emoción! Bueno, queremos pasar a grabar. No, no pueden pasar. ¿Por qué? No, no está permitido pasar ahorita. Ay señor, por favor, tenemos que llevarle la primicia a la voz. Es que no pueden pasar. No puede pasar ahorita. Bueno señoras, me dijeron que por aquí, que por emergencia pudimos colearnos. Bueno, vamos a ver, yo me tengo que colear, porque señores, como que le traigo esta imagen a la bomba, se la traigo. Bueno señor, por favor, déjeme pasar por aquí. Ah, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Sí puedo entrar? Sí, ¿puedo entrar? Hola, ¿cómo están? Dios mío, no lo puedo creer. Señores, para la bomba, por supuesto, la primicia, el nacimiento de Sofía. ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué tal? Felicidades. ¿Cómo te sientes? Bueno, contentísimo, ¿cómo expresar este sentimiento que es tan único, tan especial, tan distinto? Nació el día de ayer, midió 49 centímetros, pesó 2,900 kilos y bueno, aquí contentísimo. Bueno, aquí estamos por supuesto con la mamada, qué rico, amiga, ¿cómo te sientes? Bien, ¿cómo no avisaron antes y lo agarran uno así, desprevenido? Bueno, mi amor, porque si avisamos, mira, si avisaron. Vale, vale, no me dieron chance. Pero estás bella, estás bella. Bueno, bueno, gracias, gracias. Mira, qué hermosa. Tu primera bebé, ¿no? Esto es el amor de, bueno, no sé. Ay, mi amor, qué preciosa. Hola, diles hola. Mira, en la futura animadora actriz, bueno, lo que ella quiera hacer, dice su mamá. Lo que ella quiera, lo que ella quiera, se le apoyará. Y bueno, lo más importante es darle mucho, mucho amor a Penita, que tiene horas de haber llegado al mundo. Le deseamos, de parte de todo el equipo, mucha felicidad. Gracias, bueno, aquí tengo a mi hija, también que está contentísima. Que está feliz, embelezada, viendo a su hermana. Y bueno, aquí, una vez más, agradecido con Dios, que nos las trajo sana y bueno, está aquí. Aquí estamos, mi familia, aquí estamos. Sofía nació en Mantillada, de paso. Eso es buenísimo, dicen que eso, los niños cuando vienen a Mantillado es suerte. Protección, es suerte, que vienen con una bendición. Y bueno, lo que siempre dije, que a ella tuvo la bendición de que las primeras manos que la tocaran fueran las de su abuelo, ¿no? Yo estoy medio enfermita, yo necesito que me examine. Bueno, eso está listo ya. Mira, cuéntanos cómo fue el parto, estuviste ahí en la cesárea de tu hija. Sí, cómo no, tuve ese gran honor de participar en eso. ¿Primera vez? Es la primera nieta, es la primera nieta, sí. Miren, llegando la familia de la belleza completa, amiga, eres tía. ¿Cómo te sientes? Ay, feliz, es la cosita más linda que me ha pasado en la vida. Estamos todos muy contentas trayéndole aquí regalitos, globitos y cositas. Feliz abuela, ¿cómo se siente? Hola, bienvenido, feliz, 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 muy feliz. Bueno, me imagino que por mi preciosa, por mi linda heredera, por mi heredera súper emocionada. Yo estoy, es más anonadada, cada vez que entra un familiar es uno más bello que otro. Ay, qué linda, gracias. Es la familia de la belleza, totalmente. Bueno, señores, ahí tienen las imágenes, por primera vez en televisión la carita de Sofía Montenegro Schoesgruber, por supuesto, tenía que ser, ¿por dónde más? Por donde salen los bombazos, en la bomba, seguimos en los estudios, miren qué bello este regalo, en vez de traer regalo nos regalaron a nosotros. ¡Oh, una exclusiva más! ¡Otra exclusiva más! Mira, un recuerdo, se acordó de mí también, qué bonito. Gracias, Patricia, gracias, gracias a todos. Felicidades. Felicidades. Es una bendición que le haya nacido la bebé enmantillada, mi gordo. Yo me voy a enmantillar para que me lleve la plata. Está llena de suerte esa niña, qué bonito. Sí, eso es mi pueblo, se dice que todas las niñas que nacen enmantilladas, pues la suerte les llueve y se consiguen millonarios y buena vida y buena salud y vida larga. Pero de verdad que, bueno, mil bendiciones para Sofía, para la familia de Patricia.